Yo no quiero que así me cantes, si quedan bien para conquistarte y cantarte tu mejor canción, si le sientes que es la peor Yo no quiero hacerte promesas, si quieres un gran conjunto a César y correr locamente atrás, no me gusta tu forma de andar Quiero sentar los ojos en tu España y cosechar un ángel o tal vez vos Un ángel o tal vez vos Yo no quiero hacerte promesas, si quieres un gran conjunto a César Y volendo que te te lo haces, una cosa que tú se divina ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quiero confundirte Atropellar o confundirte Y atarte al número uno Solo quiero Hacerte el amor Solo quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Original Gracias por ver el video.